La Iglesia de Jesucristo de los Santos www.gozoypaz.mx Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Vamos a continuar el estudio del libro de Shemot, Éxodo Y vamos a ver cosas muy interesantes Todo es interesante, todo es profundo porque es la bendita Torah Y vamos a abrir nuestra Tanaj En Shemot Bendito es el Abacadosh Aleluya Shemot 27, Éxodo 27 Bueno, en cuanto lo tengan, me dicen un homen Aleluya Homenag Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud Y de cinco codos su anchura Será cuadrado el altar y su altura de tres codos Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas Los cuernos serán parte del mismo Y lo cubrirás de bronce Hasta ahí nada más Anoten la explicación del 27-2 Realmente aquí está hablando de un cubo Un cubo Un cubo C-U-V-O De un cubo Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas Te das cuenta Los cuernos serán parte del mismo Realmente es que en cuerno Entonces es un cubo Ahora Vamos a retomar la lectura del 1 Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud Y de cinco codos de anchura Será cuadrado el altar ¿Será qué? Es un cubo Y su altura de tres codos Ahora ya sabes entonces por qué el diablo Yashogamashia le reprenda copia todo Y recuerden la administración de la bestia Y el sistema global Perdón Yashogamashia le reprenda Y eso será la abominación desoladora El cubo que va a meter la bestia ahí En el Mishkan Bet Hamidash En el templo Recuerda que el diablo copia Él no es creador de nada Entonces ya he dado otras administraciones Le dio la vara a Moshe Esto es para los nuevecitos Y los magos utilizan la varita mágica El eterno dice que se ponga una ofrenda Y el diablo copia y dice Bueno o me ofrenda a los muertos En este caso es un cubo Entonces la cava o cubo ¿Recuerdan esa administración? Continúa del tres en adelante por favor Harás también sus calderos para recoger la ceniza Y estarán aquellas varas a ambos lados del altar Cuando sea llevado Lo harás hueco De tablas De la manera que te fue mostrado En el monte Así lo harás Asimismo harás el atrio del Mishkan Al lado meridional Al sur Tendrá el atrio Cortinas de lino torcido De cien codos de longitud Para un lado Sus veinte columnas Y sus veinte vasas Serán de bronce Los capiteles de las columnas Y sus molduras De plata De la misma manera Al lado del norte Habrá a lo largo Cortinas de cien codos De longitud Y sus veinte columnas Con sus veinte vasas De bronce Los capiteles de sus columnas Y sus molduras De plata El ancho del atrio Del lado occidental Tendrá cortinas de cincuenta codos Sus columnas diez Con sus diez vasas Y en el ancho del atrio Por el lado del oriente Al este Habrá cincuenta codos Las cortinas A un lado de la entrada Serán de quince codos Sus columnas tres Con sus tres vasas Y al otro lado Quince codos de cortinas Sus columnas tres Con sus tres vasas Y para la puerta del atrio Habrá una cortina de veinte codos De azul Púrpura Y carmesí Y lino torcido De obra de recamador Sus columnas cuatro Con sus cuatro vasas Todas las columnas Alrededor del atrio Serán ceñidas de plata Sus capiteles de plata Y sus vasas de bronce La longitud del atrio Será de cien codos Y la anchura de cincuenta Por un lado Y cincuenta por el otro Y la altura de cinco codos Sus cortinas de lino torcido Y sus vasas de bronce Todos los utensilios Del mishkan En todo su servicio Y todas sus estacas Y todas las estacas del atrio Serán de bronce Y mandarás a los hijos de Israel Que te traigan aceite puro De olivas machacadas Para el alumbrado Para hacer arder continuamente Perdón Para hacer arder continuamente Las lámparas En el mishkan de reunión Afuera del velo Que está del testimonio Las pondrá en orden Aarón Y sus hijos Para que ardan delante de Yahweh Desde la tarde hasta la mañana Como estatuto perpetuo De los hijos de Israel Por sus generaciones Notemos varias cosas En el diecinueve nada más Todo lo demás son medidas Que ya hemos ministrado Y sobre todo que Si el Eterno lo permite Después pondremos Algunas diapositivas De cómo estaba el mishkan Pero tú puedes buscar Muchas figuras Pues dibujos del mishkan En internet Hay muchísimas figuras Nosotros vamos a tratar De hacerlo prontamente acá Ahora Como lo hicimos Hace un par de años En el verso diecinueve Cuando dice Todos los utensilios Del mishkan En todo su servicio En todo su servicio ¿A qué se refiere? Los utensilios Anoten Para armar el mishkan Como los martillos Los mazos Etcétera Porque está hablando De los utensilios del mishkan En todo su servicio Entonces está hablando De los utensilios Para armar el mishkan Martillos Mazos Etcétera Etcétera Ahora dice Todos los utensilios Del mishkan En todo su servicio Y todas sus estacas Y todas las estacas Del atrio Serán de bronce Tremendo O sea No un martillo cualquiera No un Un mazo cualquiera Sino todo tendría que ser De bronce En el verso veinte Pueden anotar la explicación Machacarán Es la palabra Las aceitunas Con el mortero Y el aceite Que salía Se utilizaba Para la menorá Entonces machacaban Las aceitunas Con el mortero Y el aceite que salía Se utilizaba Para la menorá Me dice No no me Cuanto pueda continuar El veinte Y entonces dice Y mandarás a los Veneistrael Que te traigan Aceite puro de olivas Machacadas Con el mortero Para el alumbrado Para hacer arder Continuamente Las lámparas Decíamos que Continuamente Estaban ardiendo Las lámparas Hay un audio Que le titulé Está en la página De internet Gozoypaz.mx Que le titulé ¿Cómo obtener La Shejina De Yahweh? ¿Cómo obtener La Shejina De Yahweh? ¿Cómo obtener La presencia divina? Por favor Amados Sahim Escuchen esta semana Ese audio Les va a ser De mucha brajada De mucha bendición ¿Cómo obtener? Tenemos que quitar Las cenizas Etcétera Todo lo que estorba De nuestra vida Para que La presencia divina De la vaca Dios Este en nosotros Aleluya Amén El veintiuno En el Mishkan De reunión Afuera del velo Que está delante Del testimonio Las pondrá En orden Aarón Y sus hijos Para que ardan Delante de Yahweh Desde la tarde Hasta la mañana Como estatuto Perpetuo De los hijos De Israel Perpetuo Perdón De los hijos De Israel Por sus generaciones Pero como no hay Templo ahorita Pero en cuanto Se vuelva a construir Volverá a esto Después la bestia Hará la abominación Desoladora De que habló De que habló El profeta Daniel Dice nuestro Adón Yahshua Hamashiach Se suspenderá El servicio Pero después viene El abacados Yahshua Hamashiach Y todo seguirá En orden Aleluya Ahora Las pondrá En orden Bueno Todos tenemos Que tener Un orden Aquí Tenemos que tener Un orden Allá En esa Quejila En esa bella Quejila En las Quejilot Tienen que tener Un orden Los pastores Tienen que tener Un orden Los ancianos Tienen que estar En orden Tiene que haber Un orden Para todo Las sillas Bien acomodaditas Todos bien sentados Etcétera Tiene que haber Orden Porque eso Eso es lo que le Agrada al abacados Vamos a empezar La lectura del 28 Por favor Aj Omen Harás llegar Delante de ti A Arón Tu hermano Y a sus hijos Consigo De entre los hijos De Israel Para que sean Mishquanín Arón Yanadab Abiu Eleazar Eitamar Hijos de Arón Y harás vestiduras Sagradas A Arón Tu hermano Para honra Y hermosura Ahora está ahí Nada más Recuerda Dice aquí Mishquanín Arón Yanadab Abiu Eleazar Eitamar Hijos de Arón Todos serán hijos De Arón Entonces A ver Voy a Voy a explicar Esto Tal vez tú Ya te lo sepas Un levita Un levita Es hijo De Levi Es hijo De Levi Pero solamente De Arón La descendencia Son los Son los Kuanín Porque esa pregunta Me la han Hecho mucho Y también A los amados Ajim Cuando Yashogamashia Se conoce Como la Parábola Del buen Samaritano Pasó un Kohen Mal llamado Sacerdote Ya vimos que es Kohen Servidor de Yahweh Pasó un Levita Entonces un Levita Es hijo De Levi Pero los Kuanín Son hijos De Arón Nada más Descendientes De Arón Que a su vez Es hijo De Levi Si se entendió Pero Porque muchos Dicen Bueno pues es lo mismo No, no es lo mismo No Levi Hijos De Levi Todos Levitas Pero solamente Los hijos De Arón Kuanín Amén Dice el 2 Y harás vestiduras Sagradas A Arón Tu hermano Para honra Y hermosura Y harás Vestidas Sagradas A Arón Tu hermano Para honra Y hermosura Entonces hoy es Shabbat Yo anuncié Hace 8 días Que hoy La Kejila Local Y no recuerdo Si dije esto Para la Kejila Mundial Pero si no lo Menciono hoy En la En Shabbat Todos los días Nos bañamos Todos los días Ponemos talco En nuestros zapatos Y nos enlocionamos Para que hablamos Rico Etcétera Etcétera Cuanto más En Shabbat Cuanto más En Shabbat Me da mucho gusto Hoy Ver la buena respuesta De la Kejila Local Aleluya Tanto en varones Como en mujercitas Y allá Amado Roy Tú vas a revisar Que todos los hermanos Que lleguen A la Kejila A la Casa de Oración Lleguen todos Con las mejores Ropas Aleluya Porque venimos A exaltar Al Abacadosh Por eso Quisimos hacerle Un sidur Diferente Al Abacadosh Es decir En exaltación En cantos En aplausos Porque La honra Es solamente Para él Entonces Si dice aquí Harás vestiduras Sagradas A tu hermano Para honra Y hermosura Aleluya Nosotros tenemos Que venir Bien prendiditos Aquí como llamamos En México Bien vestidos Enlocionados Bien bañados Oliendo Rico Que todo Suba como grato Aroma Tanto Las tefilot Las oraciones Los cantos Las danzas Entonces nosotros Ciertamente En la danza Los hermanos Sudan Y que Vamos Que no huelan Mal Que huelan Rico Eso es de lo que se trata Bendito es el Abacadosh El 3 por favor Y tú hablarás A todos los sabios De corazón A quienes yo he llenado De espíritu De sabiduría Para que hagan Las vestiduras De Aarón Para consagrarle Para que sea Micoen Así que La hojma La da el eterno La sabiduría La da el eterno Es algo de lo que Nosotros no debemos De envidiar Jamás No debemos De envidiar Nada Pero la sabiduría Que ha dado El eterno A otros No debemos De envidiarla Shaul Mal llamado Pablo Dice en el Brijadasha En el nuevo pacto Que muchos Muchos Ministran La palabra De Yashua Mashiach Por envidia Es decir Que como que Quieren jugar Competencias Entonces Bueno De una vez Lo aclaro Hoy acá Local Ustedes ya lo saben También lo saben Muchos amados Ajim De la Kejila Mundial Pero hoy Lo voy a aclarar Una vez más En lo personal Yo como Roy Y humildemente Lo digo Yo no estoy jugando Competencias Con nadie No me interesa Eso Porque La misión Que el eterno Me encargo Es ministrar La Torah Y se acabó Que las almas Hagan Teshuvá El que mueve El corazón De las personas Es Arruaj Que las almas Salven El que salva Es Yahshua Es Yahshua Es Yahshua Es Yahshua Que si tengo que orar Por un enfermo El que sana Es Yahshua Es Yahshua Es Yahshua Pero jugar competencias Saber quien tiene más gente Eso no es un circo No es una tienda De abarrotes O de ropa Etcétera Es una Kejila Entonces Los que se estén Quebrando la cabeza Tratando de hacer competencias Pues ni siquiera yo me entero Porque Vamos No me meto a internet A investigar Quien quiere jugar competencias Conmigo Porque yo no estoy jugando Competencias con nadie Así es de que La sabiduría La da el eterno Hay sabiduría Para los ministerios Y es un don De roja codiz Pueden revisar El audio O los audios Los dones de roja codiz Entre ellos Está Jojma Que es sabiduría Así es que No debemos De envidiar nada Y entre ellos Está incluido La sabiduría El cuatro Las vestiduras Que harán son estas El pectoral El efot El manto La túnica bordada El turbante Y el cinturón Hagan pues Las vestiduras sagradas Para Aarón Tu hermano Y para sus hijos Para que sea Miscuanim Es muy importante Lo que ministró Nuestro amado No dice Mitra En el original Porque Mitra Era un dios pagano Matador de toros De ahí salió La tauromaquia Ya lo hemos ministrado Dice Turbante de lino Entonces Pónganle ahí En sus biblias Los que no tienen Una traducción correcta Turbante de lino Porque Mitra Es un dios pagano Y a Shohamashia Reprenda al enemigo Continuamos con el cinco Tomarán oro Azul Púrpura Carmesí Y lino torcido Todo era precioso Todo es precioso Mira La vestimenta De los Juanín Del sumo Coen De los Juanín Súper hermosa Súper perfecta Maravillosa Maravillosa Aleluya Es como vamos a venir Todos Malolientes Con el pelo Todo cebudo No se como se diga En tu país Grazoso Mal vestidos Malolientes Etcétera Para Shabbat No, 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 no Tenemos que venir Lo mejor vestidos Y Oliendo Oliendo rico Bendito es el abacados El seis Y harán el efod de oro Azul Púrpura Carmesí Y lino torcido De obra primorosa De obra que De obra que Primorosa Aleluya Entonces pongan Veintiocho seis Por favor Efod El efod Es el delante Lo voy a decir tal cual El delantal Que cubría La parte De atrás Del coen Gatol Desde la cintura Hasta abajo Ese es el efod Delantal Que cubría La parte De atrás Del coen Gatol Desde la cintura Hasta abajo Todo eso Ya lo tienen preparado La casa de Judá Aleluya Todo eso Ya lo tiene preparado La casa de Judá Nada más El siete Por favor Tendrá dos sombreras Que se junten A sus dos extremos Y así se juntará A ver todos El siete Omen Ahora noten Por favor Las sombreras Las sombreras Salían del efod Y ponle Lógico Pasaban por los Hombros del coen Esto no hay como Como a ver un dibujo Es lo mejor Los hombros del coen Y se unían A las cadenas Que venían Del pectoral Puedo continuar A ver Y su cinto de obra Primorosa Que estará sobre él Será de la misma obra Parte del mismo De oro Azul Púrpura Carmesí Y lino torcido Y su cinto de obra ¿Y su cinto de obra ¿Qué? ¿No se oye ¿De qué? Primorosa Entonces 28 8 La confección Era Excelente El cinturón Era del mismo Tejido Salía De ambos Costados Para amarrarlos Por delante O sea Que nada De chuecuras En la costura ¿Amén? Ahora ya hay máquinas De coser Pero en aquel entonces No había eso Y lo tenían que hacer Perfecto Primoroso Aleluya Por favor El verso 9 Es muy importante Omen Y tomarás Dos piedras De onise Y grabarás En ellas Los nombres De los hijos De Israel Aleluya A ver Todos el 9 Fuerte Omen Ahora vamos A leer el 10 Seis de sus nombres En una piedra Y los otros seis nombres En la otra piedra Conforme al orden De nacimiento De ellos Tremendo A ver el 10 Todos Omen Una piedra En una hombrera Y otra piedra En la otra hombrera Con los nombres De la Shebatim De las tribus De Israel Vamos por favor Ahora leer el 11 De obra de grabador En piedra Como grabaduras De sello Harás grabar Las dos piedras Con los nombres De los hijos De Israel Les harás alrededor En gastes de oro Tremendo Todo perfecto Aleluya El 12 Seaj Y pondrás Y pondrás las dos piedras Sobre las sombreras De Lefod Para piedras Memoriales A los hijos De Israel Y Harón Llevará los nombres De ellos Delante de Yahweh Sobre sus dos sombreras Por memorial Ahora miren Dice Y pondrás las dos piedras Sobre las sombreras De Lefod Para piedras Memoriales A los hijos De Israel Y Harón Llevará los nombres De ellos Delante de Yahweh Sobre sus dos hombros Por memorial Que tan importante A ver Cuando lleguemos Otros capítulos Después de Éxodo Vas a ver Que tan importante Para el Eterno Es Israel El Eterno Ama Voy a decir esto Porque está en la Tanaj Con amor eterno Te he amado Aleluya Ese texto Lo vi mucho En las iglesias cristianas Pero no es para ellos Es para Israel Con amor eterno Te he amado Es el que solamente Es para Israel ¿Cuánto amará El Abacadosh A Israel Que mandó Que el sumo cuento Hubiera estas hombreras Con estas características Bendito es el Abacadosh Ahora el 13 Por favor Harás pues Los engastes de oro Nada más la explicación Entonces aquí En el 2813 Se comienza La descripción Del pectoral Aquí ya está La descripción Del pectoral Vamos con el 14 Nada más Y dos cordones De oro fino Los cuales harás En forma de trenza Y fijarás Los cordones De forma de trenza En los engastes Ahora donde dice Cordones Pongan cadenas Cadenas Donde dice Cordones Pongan cadenas Amén Aleluya Continúa con el 15 En adelante Harás así mismo El pectoral Del juicio De obra primorosa Lo harás conforme A la obra De lefot De oro Azul Púrpura Carmesí Y lino torcido Será cuadrado Y doble De un palmo De largo Y un palmo De ancho Y lo llenarás De pedrería En cuatro hileras De piedras Una hilera De una piedra Sárdica Un topacio Un carbunclo La segunda hilera Una esmeralda Un zafiro Y un diamante La tercera hilera Un jacinto Una ágata Y una matista La cuarta hilera Un berilo Un onise Y un jaspe Todas estarán Montadas en engastes De oro Y las piedras Serán Según los nombres De los hijos De Israel Doce Según sus nombres Como las grabaduras De sello Cada una Con su nombre Serán Según las doce tribus Aleluya Hasta ahí Nada más Ahora Anoten Del Del De el Veintiocho Perdón Del Si Veintiocho Veintiuno Cada tribu Estaba representada Por una piedra Preciosa Todo tiene que ver Con la nueva Yerushalayim Aleluya Cada tribu Estaba representada Por una piedra Preciosa La perla De gran precio Se acuerda De la administración Es Israel Como van a ser Un grupo de gente Que guarda el domingo Y se E incircuncisos No Es Israel La perla De gran precio Les recomiendo Estudiar Mateo Matiyahu Lucas Gilel Yohanan En la página Gozoypaz.mx Están todos esos audios Bendito es el Abacadosh Entonces A ver Para el eterno Israel Vale muchísimo Y vuelvo a repetir Estén muy atentos No creo que me de tiempo Hoy Pero si tal vez Si no mañana El día En Roshon En domingo Cuando sea Rosjodesh Si es que da tiempo Ministraré Algo Muy importante Todo es importante Pero algo De mucho Peso Profético En Mashiach Yashua Bendito es el Abacadosh Así que Dice el 21 Retomo Y las piedras serán Según los nombres De los hijos de Israel 12 según sus nombres Como grabaduras De sello De sello Cada una con su nombre Serán según las 12 tribus Bendito es el Abacadosh Recuerda Zacarías 28 2 Si alguien se mete Con Israel Es como si le tocaran La pupila La niña De su ojo De Yahweh Bendito es Yahweh Vamos a continuar Con el 22 Por favor Harás también En el pectoral Cadenas de anchura De trenzas de oro fino Y harás en el pectoral Dos anillos de oro Los cuales pondrás A los dos extremos Del pectoral Y fijarás Las dos cadenas de oro En los dos anillos A los dos extremos Del pectoral Y pondrás Los dos extremos De los dos Las dos cadenas Sobre los dos engastes Y los fijarás A las sombreras De Lefot En su parte delantera Harás también Dos anillos de oro Los cuales pondrás A los dos extremos Del pectoral En su orilla Que está al lado De Lefot Hacia adentro Hasta ahí nada más Anoten 28 26 Amados Sahin Los cintos Como tal Los cintos Se amarraban Por delante No hay como ver Un dibujo Un dibujo Hay muchos dibujos Que se pueden ver En internet Muchos dibujos Si el Eterno Lo permite También aparte Del Mishkan Pondremos La vestimenta De El Sumo Koen De los Kuanim Entonces Los cintos Se amarraban Se amarraban Por delante Ahora vamos A continuar Con el 27 Harás Miren como dice El 29 Llevará Aarón Y pondrás Urín Ahora en este 32 Para que no se rompa Del 28 32 Cuando veamos El libro de números Vamos a hablar más Sobre Sobre Urín Y Tumim ¿De acuerdo? Pero ahorita Lo que quiero Comentarte es esto Para que no se rompa Anoten La expresión Más correcta Es para que no se Desgarre Ahora Anoten esto Les va a servir Mucho Está prohibido Desgarrar Una Vestidura Sagrada Está Prohibido Desgarrar Una Vestidura Sagrada ¿Puedo continuar? Y Caifás Lo hizo Y se condenó ¿Se recuerdan? La administración De Pesaj Dentro de poquito Vamos a Administrar Sobre Pesaj Aleluya En quince Días Si el eterno Lo permite Voy a empezar A administrar Sobre Pesaj Y Hamadza Porque hay muchas Dudas De varios hermanos Entonces Estense tranquilos Amados Ya mandaron También otro Correo electrónico Por favor Rue Mándenle su Decidur De Pesaj No sabemos Cómo lo vamos A ver No, no, no Todo, todo, todo Se los vamos A explicar Todo, todo Se los vamos A explicar Todo se los vamos A explicar Entonces Caifás Cometió un pecado grave Porque estaba prohibido O sea, aquí el eterno Está diciendo Para que no se desgarre Y él la desgarra Cometió pecado Ahora El veintiocho Treinta y tres Nada más Y en sus orlas Harás granadas De azul Púrpura Y carmesí Alrededor Y entre ellas Campanillas De oro Alrededor Aleluya Ahora Granadas De lana Eran de lana Y en sus orlas Harás granadas De azul Pero si De que serían De lana De lana El treinta y cuatro Y treinta y cinco Una campanilla De oro Y una granada Otra campanilla De oro Y otra granada En toda la orla Del manto Alrededor A ver todos El perdón Continúa con el treinta y cinco Y estará sobre Aarón Cuando ministre Y se oirá su sonido Cuando él Entre en el santuario Delante de Yahweh Y cuando salga Para que no muera Tremendo A ver todos El treinta y cinco Omen Que es esto A que se refiere El abacadosh Para que no muera Anótenlo por favor Para que no muera Por transgredir La norma De la vestidura Entonces por qué moriría Por castigo divino Anótenlo Por castigo divino Pero por qué Por transgredir La norma De la vestidura Entonces estamos viendo Que al eterno Le gustan las cosas Bien hechas Aleluya Nuestro talit Planchadito Tu mitpajat O tu parojet Planchadito Planchadita O como quieras decir Pero la cosa es que Estemos bien vestidos Siempre Aleluya No No se vale Sacar De repente De la nada Es un ejemplo Verdad El mitpajado El parojet Todo arrugado Y ponérselo en la cabeza Eso es abominación Eso no se debe de hacer Verso treinta y seis Nada más Harás además Una lámina de oro fino Y grabarás en ella Como grabadura de sello Santidad A Yahweh A ver todos El treinta y seis Fuerte con gozo Amén Solamente el sumo Coen Que dije Podía usar esto Aleluya Entonces vamos a Zacarías Catorce Verso veinte Muchos dicen No ya no Eso ya pasó Eso ya es anticuado Eso no nos toca Zacarías catorce veinte Bendito es el abacados Cuando se entra el milenio Después de festejar La fiesta de Sukkot Mira lo que va a pasar Catorce veinte Es Zacarías Zacarías catorce veinte Amén A ver En aquel día estará grabado Sobre las campanillas De los caballos Santidad de Yahweh Y las ollas De la casa de Yahweh Serán Como los tazones Del altar A ver todos El veinte Amén Amén Ahora quiero que repasen Los audios De sobre todo El capítulo diecinueve De Apocalipsis Cuando viene Yahshua HaMashiach Amén Entonces vamos para allá Apocalipsis diecinueve Verso once Y también quiero que repasen La bestia Y el sistema global Todo ya se está acercando Amados Todo ya se está acercando Que el eterno tenga Rahem Por eso estamos diciendo Oshana Oshana Yahshua HaMashiach Sálvanos Sálvanos Yahshua HaMashiach Aleluya Vuelvo a repetir Otra vez Estén muy pendientes De una administración Va a ser muy profundo Vamos a aprender mucho De la bendita Torah Tienen Apocalipsis diecinueve Versos once y doce Homenah Entonces vi en el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzgaba Y peleaba Sus ojos eran como Llamas de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre Nombre escrito Que ninguno conocía Sino el mismo Bendito es el abacados Este tema ya lo di Está grabado Apocalipsis Y también en el tema De la bestia Y el sistema global Porque solamente El que es fiel Y verdadero Es Yahshua HaMashiach El que Y hace justicia Y juzga Y pelea así Pero con justicia No como hace el Islam Es Yahshua HaMashiach Aleluya Bueno vamos otra vez A Éxodo A Éxodo Vamos a volver para allá Éxodo 28 Y vamos Lo tienen Vamos a continuar El 37 Y aquí encontramos otra vez En algunas traducciones Mitra Pero no es Mitra Es turbante de lino 28 37 Amén Y la pondrás con un cordón De azul Y estará sobre el turbante Por la parte delantera Del turbante Estará Aleluya Entonces subrayen Por favor Es muy importante Que pongas ahí En tutanaj Turbante Turbante de lino Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Mitra Era un dios pagano 28 38 Nada más Amén Y estará sobre la frente De Arón Y llevará a Arón Las faltas cometidas En todas las cosas Kadosh Que los hijos de Israel Hubieran consagrado En todas sus Kadoshim ofrendas Y sobre su frente Estará continuamente Para que obtengan Gracia delante de Yahweh Miren nada más La intercesión Pero ahora ya no es Arón Ya no hay Sumo Cohen Más que Yahshua Hamashiach Aleluya 28 38 La explicación Continuamente Es igual Cuando ingresara Al Mishkam O al Bet Hamitash Cuando ya estuvo Construido el templo Para perdonar Los pecados De los hijos De Israel Que por error Porque todos Cometemos errores Que por error Estaban impuros Cuando traían Una ofrenda Si no fuera Por nuestro Adón Yahshua Hamashiach Todos estaríamos Perdidos Porque Bueno Deja tú Los pecados Los pecados Son abominaciones Eso no se debe hacer Pero los errores Esos tú y yo Los comentamos Si quieres Yo me pongo En primer lugar A cada momento Entonces estaríamos Perdidos Porque al Eterno Le gusta la perfección Gracias a la Bacaduz Yahshua Hamashiach Ahora vamos a continuar Hasta terminar El capítulo Por favor Y bordarás una túnica De lino Y harás un turbante De lino Harás también Un cinto De obra De recamador Y para los hijos De Aarón Harás túnicas También les harás Cintos Y les harás Tiaras Para honra Y hermosura Y con ellos Vestirás a Aarón Tu hermano Y a sus hijos Con él Y los ungirás Y los consagrarás Y santificarás Para que sea Miscuanín Y les harás Calzoncillos De lino Para cubrir Su desnudez Será Desde sus lomos Hasta los muslos Y estarán sobre Aarón Y sobre sus hijos Cuando entren En el Miscan De reunión O cuando se acerquen Al altar Para servir En el Miscan Para que no lleven Pecado y mueran Es estatuto perpetuo Para él Y para su descendencia Después de él Aleluya Hoy en la mañana Me hizo una pregunta Un acta Un acta Quejila Que está dirigida Un acta Quejila En Estados Unidos Me decía Ro Hemos visto Que ustedes Todos hombres Y mujercitas Se visten Con manga larga Sí Así es Con manga larga Lógico Los varones Como nos corresponde Y las mujercitas Con su falda Hasta el tobillo Hasta el tobillo Bueno Aquí el Eterno Está diciendo En el cuarenta y uno Y con ellos Vestirás a Aarón Tu hermano Y a sus hijos Con él Y los ungirás Y los consagrarás Y santificarás Para que sean Miscuanín Y les harás Calzoncillos De lino Para cubrir Su desnudez Serán Desde los muslos Desde los lomos Hasta los muslos O sea Era cubrir todo Era cubrir todo Porque se viene A ministrar El corazón De la vaca Aleluya Entonces Por eso Mujeres con pantalón No son bienvenidas Acá Tú dirás Bueno Pero es que no saben De la Torah Si se les ministra Allá Allá afuera Allá 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 Y se les dice ¿Quiere usted entrar? Si venga usted La próxima vez Vestida en esta forma En esta forma En esta forma Usted varón ¿Quiere entrar? Si quiere conocer De la Torah Si usted tiene que Abotonarse su camisa Hasta arriba Nada que la camisa Hasta acá Nada Tenemos que aprender A vestirnos Bendito es el abacados Recuerda Las almas vienen del mundo Y la concupiscencia Pero no podemos pasar aquí Ya donde estamos Como Mishpajá Como familia Adorando al abacados Todos bien ordenaditos Pasar a una persona Que no venga bien vestida No Se le pasa a otra área Se le ministra Si la persona dice Si me interesa Volverá la semana que entra Y entonces vendrá bien vestido O vestida Y entonces tomará la Torah Si quiere Y si no Lo sentimos La salvación es personal Vamos con el 29 por favor Esto es lo que les harás Para consagrarlos Para que sean Mishpanim Toma un becerro De la vacada Y dos carneros Sin defecto Y panes sin levadura Y tortas sin levadura Amasadas con aceite Y hojaldres sin levadura Untadas con aceite Las harás De flor de harina De trigo Hasta ahí nada más Entonces Obleas En lugar de hojaldres O de hojaldras Entonces lo correcto son Obleas Obleas Pónganle ahí Amados obleas Y pongan esto Después de hornearlas Después de hornearlas Se les untaba El aceite ¿Estamos bien? Amén Sigue por favor Hasta el 5 Y las pondrás En un canastillo Y en el canastillo Las ofrendas Con el becerro Y los dos carneros Y llevarás A Aarón Y a sus hijos A la puerta Del Mishkan De reunión Y los lavarás Con agua Y tomarás Las vestiduras Y vestirás A Aarón La túnica El manto Del efot El efot Y el pectoral Y le ceñirás Con el cinto Del efot Aleluya Y dice el 6 Y pondrás ¿Qué? El turbante ¿Omen? Sobre su cabeza Y sobre el turbante Pondrás La diadema K2 A ver todos El 6 Con turbante ¿Omen? ¿Omen? Ahora El 7 Nada más Por favor Luego tomarás El aceite De la unción Y lo derramarás Sobre su cabeza Y le ungirás Eso es muy importante Lo que hacemos aquí Cuando se consagra Un niño Cuando se presenta Una niña Cuando Hay el primogénito Cuando Se ora Por una persona Que ya va a ser Miembro de la congregación Dice Apocalipsis 1 6 Que Yahshua Hamashia Nos hizo a todos Con anín Y reyes Entonces por eso Se unge con aceite Aleluya En Marcos 6 No vamos para allá En Marcos 6 12 13 Y dice Y saliendo los Shaleahim Los apóstoles Los Shaleahim Hacían que la gente Se arrepintiese Echaban fuera Muchos demonios Y ungían Con aceite Entonces la unción Con aceite Es un tema Aparte No está Que yo recuerde En la página De internet Más hay varias citas Pero Si el eterno Lo permite Daré una Administración Solamente sobre el aceite Entonces Eso es Símbolo Símbolo De que ya la persona Queda apartada Apartada Para Yahweh Apartada Para Yahweh Bendito Luego tomarás El aceite De la unción Que era un aceite Especial Y lo derramarás Sobre su cabeza Y le ungirás A ver Todos el 7 Fuerte Omen Luego tomarás El aceite De la unción Y lo derramarás Sobre su cabeza Y le ungirás Y le ungirás Ahora Si te das cuenta Cuando un hermano Con un aj Entra al pacto De la circuncisión Yo Como Roy Lo visto O bien Perdón que me haya Mencionado primero Pero si hay Mucho trabajo Que no nos quejamos Entonces Mando un anciano Para que vista A ese hermano Así que el mismo Se puede vestir Los hermanos Que me van hablando Se va haciendo Una oración Y le digo Ahora ponte la quipa Ahora ponte el talid Aquí lo hemos hecho ¿Omen? ¿Por qué? Porque dice en el 5 Y tomarás Las vestiduras Y vestirás A Aarón La túnica Entonces Es una bendición Que se nos vista Que se nos vista Si tú estás solo Perdón O no me has podido Contactar Entonces tú ya te pusiste El talid No hay ningún problema Pero si es Con una braja Una bendición De parte de alguien Que sea autoridad Es mejor Lo marca aquí La bendita Torah Aleluya Por eso entonces Es hermoso Que alguien Haga la oración Y se menciona Y se menciona el nombre Del aj Y entonces ya queda Consagrado O bien un niño Que se le va a poner Su talid Katani Suquipa Ya como hijo De Israel Entonces es importante Que se haga esto Ahora Un alto acá ¿Te das cuenta Cuánta gente Escupió la Torah? Los juicios Que vendrán Porque todo Yo lo hice Con mucho amor Igual los Ruanim Allá Basados A la Torah Por eso Roe Anota ahí Por eso tú los vistes Por eso tú los vistes No es nada más Que la persona Dice ya tengo El pacto de la circunción Me pongo el talid Y no sé ni cómo se ora No, no, no Tiene que tener Un orden todo Se ha hecho aquí Las cosas De la mejor manera posible Por eso tiene Uno su more Tiene uno su maestro Ayer yo recibí Otra vez clase De mi more Entonces Todos tenemos Que seguir aprendiendo Y todos Humildes Y sobre eso Quiero hablar después ¿De acuerdo? El 8 Por favor Amado Y harás que se acerquen Sus hijos Y les vestirás Las túnicas Sigue Les ceñirás El cinto A Aarón Y a sus hijos Y les atarás Las tiaras Y tendrán La que una Por derecho perpetuo Así consagrarás A Aarón Y a sus hijos Después llevarás El becerro Delante del Mishkan De reunión A Aarón Y a sus hijos Pondrán sus manos Sobre la cabeza Del becerro Y matarás El becerro Delante de Yahweh A la puerta Del Mishkan De reunión Y de la sangre Del becerro Tomarás Y pondrás Sobre los cuernos Del altar Con tu dedo Y derramarás Toda la demás Sangre Al pie del altar Tomarás también Toda la grosura Que cubre los intestinos La grosura Sobre el hígado Los dos riñones Y la grosura Que está Sobre ellos Y lo quemarás Sobre el altar Pero la carne Es holocausto Es holocausto De olor grato Para Yahweh Es ofrenda Quemada A Yahweh Hasta ahí Nada más Ahora Todas estas son Ministras Es una administración De cómo se tenían Que hacer las cosas Y está Bastante claro Lo que quiero retomar Del dieciocho Es holocausto Para los nuevecitos Quiere decir Etimológicamente Todo quemado Holocausto Quiere decir Todo quemado ¿Recuerdas el holocausto? Con Hitler Los nazis Himmler Que ya están En el infierno Holocausto Quiere decir Todo quemado Entonces nosotros Recordamos La segunda guerra mundial Tremendo Ese que sin palabras Ahora Hitler estaba loco Él pensaba Que iba a reinar Mil años ¿A qué te suena eso? Así que Estaba administrado Por la misma bestia El sistema Del antimachia Que es de hace Mucho, mucho tiempo Vamos desde que El hombre cayó Por el pecado De la serpiente Pero esto tiene Un contexto Fíjate muy bien Todo fue maquinado De una manera Si el Eterno lo permite Voy a dar una No una administración Pero sí una plática Sobre la segunda guerra mundial Y Todo es una Con un fin Sarcástico Satánico Porque dice aquí 18 Y quemarás todo el carnero Sobre el altar Es holocausto De olor grato De olor grato Para Yahweh Es ofrenda quemada A Yahweh Por eso hicieron El holocausto Y quiero hacer Una aclaración Que a lo mejor Esto va a decir Un revuelo Va a decir Pero ¿Cómo? ¿Que no ha usted Leído bien Los libros de historia? No fueron 6 millones Y medio De judíos Aparte Estuvieron Gitanos Húngaros Etcétera Fueron Aproximadamente 14 millones Y medio De judíos E inclusive Millones Que no se sabe Que paso con ellos Entonces la historia Siempre ha dado Entender Que son 6 millones Y medio De judíos Pero 14 Y medio Millones De judíos Se tienen registrados Más millones Que no se supo Que paso con ellos O sea fue una masacre Y todo con un fin Sarcástico Satánico Así como aquí Es olor Grato a Yahweh Era quemarlos Para ver si Yahweh Aceptaba eso Como holocausto Vamos Satánico A más no poder En el libro De mi lucha Ya lo he ministrado En otras ocasiones Hitler dijo Que él Que él Se ministraba Lo ministraban Sus ángeles No eran más que demonios Él acabó Suicidándose Entonces Él está en el infierno Bendito es el abacador Por la justicia Aleluya Continuamos con el 19 En adelante Tomarás luego El otro carnero Y Aarón y sus hijos Pondrán sus manos Sobre la cabeza del carnero Y matarás el carnero Y tomarás de su sangre Y la pondrás Sobre el lóbulo De la oreja derecha De Aarón Sobre el lóbulo De la oreja De sus hijos Sobre el dedo pulgar De las manos derechas De ellos Y sobre el dedo pulgar De los pies derechos De ellos Y rociarás la sangre Sobre el altar Alrededor Y con la sangre Que estará Sobre el altar Y el aceite De la unción Rociarás sobre Aarón Sobre sus vestiduras Sobre sus hijos Y sobre las vestiduras De estos Y él será santificado Y sus vestiduras Y sus hijos Y las vestiduras De sus hijos Con él Ahora la sangre El 22 Luego Después lo harás Y lo harás Además Lo mesido Por eso Entonces nosotros Aprendimos aquí No hay No 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 El sacrificio De salvación Es una cosa Esa es una cosa Y hay ofrendas Y hay ofrendas Muslo Se entregaban Al cohen O a los cuanín Pecho y muslo Muchas proteínas En esta parte Del animal Porque El trabajo De los cuanín Era bastante fuerte Bastante Bastante fuerte Estar lavando Estar Es que era bastante fuerte El trabajo de los cuanín Va a ser otra vez El trabajo muy fuerte Todo lo que son Las libaciones Todo eso va a volver Bendito es el Amakadosh Si con los 10 mandamientos Sabes No puedes Que tremendo No mentiras Y a cada momento Toca el 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 que El que Viene a cobrar Y le dices a tu niño Dile que no estoy Que visión es esa O sea Es mentira Eso no debe de ser Entonces Por favor amados Tengamos conciencia De que estamos haciendo Guardamos Torah Bendito es el Amakadosh El 28 Y 29 Y será para Arón Y para sus hijos Como estatuto perpetuo Para los hijos de Israel Porque es ofrenda elevada Y será una ofrenda elevada De los hijos de Israel De sus sacrificios de Shalom Porción de ellos Elevada en ofrenda a Yahweh Y las vestiduras Y las vestiduras que son de Arón Serán de sus hijos Después de él Para ser ungidos en ellas Y para ser en ellas consagrados Hasta ahí nada más Dice Y las vestiduras Y las vestiduras que son de Arón Y las vestiduras que son de Arón Serán de sus hijos Después de él Que es como si fuera detrás de él Es decir El que seguía O seguiría Como sucesor Como sucesor De Arón Como Cohen Gatol Recuerda que ahora Es Yahshua HaMashiach Porque nos hemos encontrado Desgraciadamente Con A veces hacen llamadas De teléfono Y dicen Rue Usted es el Rue Palacio Si yo soy aquí El sumo Cohen En la Kejila No sé qué No, no Usted no es nada El sumo Cohen Es Yahshua HaMashiach ¿Te das cuenta Cuánta prepotencia Orgullo ¿Cuál sumo Cohen? El sumo Cohen Es Yahshua HaMashiach Entonces El que sería sucesor de Arón Aquí se refiere Del 29 El que sería sucesor de Arón Vamos a continuar Por siete días Las vestirá El que de sus hijos Tome su lugar Como Cohen Cuando venga Al Mishkan De reunión Para servir en el Mishkan Y tomarás el carnero De las consagraciones Y coserás su carne En lugar Kadosh Y Arón y sus hijos Comerán la carne del carnero Y el pan que estará Sobre en el canastillo A la puerta del Mishkan De reunión Y comerán aquellas cosas Con las cuales Se hizo expiación Para llenar sus manos Para consagrarlos Más el extraño No las comerá Porque son Kadoshim Aleluya ¿Él hace excepción De personas? No Yahshua No hace excepción De personas Quien es Yahweh Pero Yahweh Lo dije En las primeras Para Shod Están en la página Gozoipaz.mx Es un Elohim Es un Elohim De distinción Así está bien Así está bien El problema grave Es que la gente No se somete A la autoridad Y se está rebelando Contra el mismo Yahweh Lo vamos a ver después En la rebelión De Coré O de Coraj ¿De acuerdo? Por eso se abrió La tierra Y se los trago A los infiernos Vivos Porque la gente No se sabe someter Ayer que me ministra A mi Moré Yo le hablé Con mucho amor Con mucho respeto Con mucha confianza En cuanto respeto Etcétera Y ya nos despedimos En Shalom Todo tiene que ser Con mucho respeto Con mucho Con mucho respeto Bendito es en la vaca Dos Continúa Y si sobrare Hasta la mañana Algo de la carne De las consagraciones Del pan Quemarás al fuego Lo que hubiere sobrado No se comerá Porque es cosa cadosa Así que ya es cosa cadosa Está apartado Para Yahweh Para nadie Es bendito es Yahweh Aleluya Quemarás al fuego Lo que hubiere sobrado No se comerá Porque es cosa cadosa Ahora el 35 Y ahorita te explico Amén Así pues harás A Aarón Y a sus hijos Conforme a todo Lo que yo te he mandado Por siete días Los consagrarás A ver todos El 35 Amén Ahora Así pues harás A Aarón Y a sus hijos Conforme a todo Lo que yo te he mandado Por siete días Los consagrarás ¿Por qué por siete días? Anoten la explicación Este Pazuc Indica Que si faltaba Algo Al procedimiento Ordenado Este Pazuc Indica Que si faltaba Algo Al procedimiento Ordenado No servía Le pueden poner Una coma No servía La investidura De Cohen Gadol Entonces el Eterno Sabe que la primera vez A la mejor fallamos No se refiere a pecado Sino a una torpeza A un error Entonces siete días Y el número siete Es el número del ojín Es el número de la perfección Aleluya Entonces si nos sale mal algo Un ensayo O algo Todos los días sabemos Que son siete Amén Bendito es el Abacadosh Ahora Vas a leer por favor Nada más el 36 Cada día ofrecerás El becerro del sacrificio Por el pecado Para las expiaciones Y purificarás el altar Cuando hagas expiación Por él Y lo ungirás Para santificarlo Anoten por favor La sangre de los corderos Del verso 38 Y ahorita lo vamos a leer La sangre de los corderos Del verso 38 Ahorita lo vamos a leer Eran untados al becerro Aleluya Aleluya Entonces por eso Por eso nosotros oramos En la mañana Y en la tarde En la mañana Y en la tarde Porque esos sacrificios No tienen que ver nada Para la salvación Después lo voy a ministrar Con más calma Vamos a ir avanzando Y vamos a aprender más El 37 Hasta el 40 Por 7 días Harás expiación Por el altar Y lo santificarás Y será un altar Kadoshin Cualquiera cosa Que tocar el altar Será santificada Esto es lo que ofrecerás Sobre el altar Dos corderos De un año Cada día Continuamente Ofrecerás Uno de los corderos Por la mañana Y el otro cordero Ofrecerás A la caída De la tarde Además Con cada cordero Una décima parte De un efá De flor De harina Amasada Con la cuarta parte De un jin De aceite De olivas Machacadas Y para la alivación La cuarta parte De un jin De vino Esto Todo esto No es llevarte Al ortodoxismo Y negar Que Yahshua Es el Mashiach No Yahshua Es el Mashiach Yahshua Es el Mashiach Pero vamos a aprender En un tema Que doy Para levitas Por así decirlo Que los sacrificios Van a continuar Y ya vimos Este miércoles Pasado Que Shaul Ofreció Ofrenda de paz Así fue De números Capítulo 6 De números Capítulo 6 Y eso lo hizo Y está Digamos Ubicado en la Tanaga En Hechos Capítulo 21 En Hechos Capítulo 21 Ahora Fíjate muy bien Y como dice el 40 Además Con cada cordero Una décima parte De una hefa De flor de harina Amasada Con la cuarta parte De un hin De aceite De olivo Machacados Y para la evasión La cuarta parte De un hin De vino Todo es perfecto Ahora Anoten con letra Grandota Así Por favor Bien grandota ¿Ya están listos? Yahweh Pide lo más selecto Ya que El mundo Lo puso A disposición Del hombre Bendito es Él Bendito es Yahweh Yahweh Pide lo más selecto Ya que El mundo Lo puso A disposición Del hombre Entonces El hombre Sabe Si va a ofrecer Lo mejor O lo peor Recuerda Caín Y Jebel O Abel Si recuerdan La administración De Breshit Yahweh Pide lo más selecto Ya que El mundo Lo puso A disposición Del hombre A ver Lean lo que Acaban de leer Amados Entonces Si tú Para tu sadaka Tu ofrenda Un billete Roto Olvídate La maldición Que viene No Tenemos que Darlo Lo más selecto Entonces Si hay un billete Roto Mejor se Cambia En el banco Etcétera Pero para El eterno Lo mejor Para pagar La luz Hacer más discos Pagar El agua Etcétera Etcétera Después de Shabbat Lógico Que vamos a cantar Vamos a cantar Bien Que vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Bien Yahweh pide Lo más selecto Recuerda La explicación De la parasha Cuando Eliezer El criado El sirviente De Abraham Llegó Y entonces Vio que una joven Estaba ahí ¿Quién era? Rebeca Y entonces Dio de beber A todos los sirvientes A todos los camellos Entonces Ahí ministro Que el eterno Ve todo eso La disposición Para servirle A él De una manera Excelente Aleluya Entonces tú Que tienes un ministerio Tiene que ser Excelente Para servir A Yahweh No para Aprovecharte De los hermanos Para presumir Que salga tu orgullo Ahí tu vanagloria Nada de eso Vamos a continuar Del 41 Al 44 Y ofrecerá Y ofrecerás El otro cordero A la caída De la tarde Haciendo conforme A la ofrenda De la mañana Y conforme A su libación En olor grato Ofrenda encendida A Yahweh Esto será El holocausto Continuo Por vuestras generaciones A la puerta Del Mishkan De reunión Delante de Yahweh En el cual Reuniré con vosotros Para hablaros ahí Allí me reuniré Con los hijos de Israel Y el lugar será Santificado Con mi esplendor Y santificaré El Mishkan De reunión Y el altar Santificaré A sí mismo A Aarón Y a sus hijos Para que sean Mishkanim Miren como dice El 44 Y santificaré El Mishkan De reunión Y el altar Lo pone como Separado Así Separado Santificaré A sí mismo A Aarón Y a sus hijos Para que sean Mishkanim Y santificaré El Mishkan De reunión Y el altar O sea Está separado Ahora Anoten la explicación El altar Nombró El altar Por separado Porque no estaba Sino En el Atrio Para que se entienda Sino en el atrio Es la palabra Que considero No es la más Correcta Pero sí La que más Se va a entender Aleluya ¿Podemos continuar Amados? El 45 Nada más Y habitaré Entre los hijos De Israel Y seré Su Elohim A ver todos El 45 Fuerte Ponga la explicación El 45 Residiré 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 Igual Significa que Se notará Su presencia Divina Se notará Su presencia Divina Lógico Entonces Una presencia especial Residiré O habitaré Pero lo correcto Residir Significa Que se notará Su presencia Divina Aleluya 46 Y conocerán Que yo soy Yahweh Su Elohim Que lo saqué De la tierra De Egipto Para habitar En medio De ellos Yo Yahweh Su Elohim Aleluya Para habitar En medio De ellos Pero ahora Está dentro De nosotros Porque su Ruajacodis Está dentro De nosotros Imagínate Todo lo que tenían Que hacer Para agradar Al Eterno Y habitaba En medio De ellos No en ellos Ahora Tú dices Que tienes Ruajacodis Pero te comportas De una manera Que da mucho Que desear ¿Cómo podemos Decir Realmente esta persona Será salva Si actúa Así 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 Esta otra persona Se dice Menciánico Menciánica Pero actúa Así 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 No Está Se está muy lejos Y voy a retomar Otra vez El tema De la salvación Porque creo Que a muchos A nivel Mundial Para la redundancia No le han entendido Hay que hacer Arrepentimiento Apartarse De los pecados No volver A pecar Mantener La santidad Etcétera Etcétera De cumplir Todos los mandamientos Del Eterno Yahshua Hamashir Nuestro Mashiach Nuestro Salvador Tenemos Tiene que haber Características De un salvo Y eso tú lo encuentras Y perdón Que sea repetitivo En un audio Que le titule Características Veinte características De un salvo Vuelvanlo a escuchar Y te calificas Vuelvelo a escuchar Y entonces Como si fuera un test No es un test Está todo sacado De la Torah De Brihadashah ¿Eres justo? Te pones una palomita Si eres justo Si no eres justo Ponte un tache Y arrepiéntete Porque Yahshua Viene pronto Etcétera Etcétera Es que en la justicia Siempre Siempre pongo Este ejemplo Porque la justicia Es en lo que más Falla La persona Y entonces Dicen No pero es que Yo soy muy justo Yo esto Siempre la persona Está señalando El pecado De los demás Pero no se ve A sí misma Y ese es el pecado Entonces está iniciando Ahí desde un inicio Pues no es justo Él no está siendo justo Vamos con el capítulo Treinta Entonces sí Residiré Que se note Que tenemos el Oaxacodesh Aleluya Treinta Versos uno Y dos Harás a sí mismo Un altar Para quemar el incienso De madera de acacia Lo harás Su longitud Será de un codo Y su anchura De un codo Será cuadrado Y su altura De dos codos Y sus cuernos Serán parte del mismo Aleluya Queren en hebreo Cuerno Son esquinas Esquinas Realmente esquinas Era de un solo bloque Anoten la explicación Es decir Que no estaban hechas Aparte Y después Adheridas Sino que era De un solo bloque Bendito Esa la vaca Del eterno Le gusta todo Bien hecho Aleluya Hasta el siete Por favor Y lo cubrirás Y lo cubrirás de oro Puro Su cubierta Sus paredes En derredor Y sus cuernos Y le harás En derredor Una cornisa De oro Y le harás También dos anillos De oro Debajo de su cornisa A sus dos esquinas A ambos lados suyos Para meter las varas Con que se ha llevado Harás las varas De madera De acacia Y las cubrirás De oro Y lo pondrás Delante del velo Que está Junto al arca Del testimonio Delante del propiciatorio Que está Sobre el testimonio Donde me encontraré Contigo Y Arón Quemará Incienso aromático Sobre él Cada mañana Cuando aliste Las lámparas Lo quemará Tremendo A ver Entonces Cómo está subiendo Nuestra vida diaria Recuerda que aquí No se da la tora Como una explicación Así No Si nos lo aplicamos En nuestras vidas Dice El 6 Y lo pondrás Delante del velo Que está Junto al arca Del testimonio Delante del propiciatorio Donde hablaba Con Yahweh Moshe Yahweh hablaba Con Moshe Perdón Que está Sobre el testimonio Donde me encontraré Contigo Y Arón Quemará Incienso aromático Sobre él Cada mañana Cuando aliste Las lámparas Lo quemará Tremendo Y nosotros No estamos Haciendo nada Ya ministré Que el incienso Son las oraciones De los Kadoshim Pero si realmente Somos Kadoshim Suben las oraciones Al tercer cielo Y si no Cómo Que estamos ofreciendo A la Bacadosh Más que inmundicia Entonces tengamos Mucho cuidado La salvación Es algo muy especial La salvación Es por obediencia Si tú Oras en la mañana Y no estás En Kedusha Deja de orar Nada más Pierde su tiempo Y si te guardas En unos ayunos Pero tu vida Está de lasco Deja de ayunar Mejor Come lo que quieras No tiene caso Para que te malpasas Pero si tu vida Está en santidad Aleluya Por tu vida Esas oraciones Y esos ayunos Suben como grato Aromas Al tercer cielo Bendito es En la Bacadosh De que sirve Cantar en el Ismael Israel Cuando lo cantamos Acá Y nuestros ajín Están Tocando y cantando Y decir Que nos ha enseñado A amar Y hasta muchos Hacen así Las manos Y la lengua Viperina O sea De que sirve eso Realmente El pueblo A veces No a veces Gran parte Del pueblo Es muy hipócrita Porque no está Está diciendo Algo con su boca Pero su corazón Está destilando Veneno Del infierno Por eso sale Por la boca Entonces dice El siete Yaron Quemará Incienso aromático Sobre él Cada mañana Cuando aliste Las lámparas Lo quemará Amados Hagamos un alto En nuestra vida Veamos como está Nuestra vida Si realmente Estamos agradando A la Bacadosh El hecho De que disfrutemos Nuestro trabajo Secular Vayamos Vencamos El Eterno Nos da nuestro sustento Etcétera Y todo debe ser honrado No perder la comunión Con el Eterno Todos los días Es decir Que todo el tiempo Estar pensando En el Abacadosh En el Eterno Y entonces Todo sale bien En nuestro trabajo Secular Lo disfrutamos Cada quien En su trabajo Pero Lo importante Es que todo momento Este presente El Abacadosh Seamos temerosos De Yahweh Aleluya Aleluya El ocho En adelante Y cuando Aarón Encienda las lámparas Al anochecer Quemará el incienso Rito perpetuo Delante de Yahweh Por vuestras generaciones No ofreceréis sobre él Incienso extraño Ni holocausto Ni ofrenda Ni tampoco derramaréis Sobre él Libación Hasta ahí Nada más Gracias El siete Del siete En el treinta siete Y Aarón quemará Incienso dramático Sobre él cada mañana Cuando aliste las lámparas Lo quemará Se refiere a la limpieza De la ceniza Por eso Les recuerdo El audio ¿Cómo obtener la Shejina De Yahweh? El siete Se refiere a la limpieza De la ceniza Que se realizaba Todas las mañanas ¿Puedo continuar? Después de que las luminarias Quedaban encendidas Toda la noche Entonces todas las mañanas Él tenía Aarón tenía que limpiar Toda la ceniza Eso está en ¿Cómo obtener la Shejina De Yahweh? Busquen ese audio En la página Copienlo Regálenlo Vale la pena Mira Que vivamos realmente La Torah Que estemos enamorados De la Torah De nuestro abacador Aleluya Entonces toda la noche Las lámparas Quedaban encendidas Lógico que iba a encontrar Mucha ceniza En la mañana Ahora En el nueve dice No ofreceréis Sobre el incienso extraño Perdón No ofreceréis Sobre el incienso extraño Ni holocausto Ni ofrenda Ni tampoco derramaréis Sobre el evasión Se refiere a esto Anótenlo Que no se debería poner Cosa diferente De la que el Eterno Había mandado No se ponía Poner cosa diferente De la que el Eterno Había mandado No se podía poner Cosa diferente De lo que el Eterno Había Mandado Libación Quiere decir Oblación Es una ofrenda La libación Del vino La libación Del aceite Es decir Que la libación Del aceite El aceite Se lo puede uno Tomar Es un ejemplo Es un ejemplo Pero no En este caso Se derrama Nada más Para que el Eterno Se agrade De nosotros El vino Se derrama En Betamidash Prontamente En el templo Para agradar A Yahweh Es decir Que la libación Del vino No es que se tome Etcétera No se derrama Para agradar A Yahweh Aleluya Amén El verso 10 Y sobre sus cuernos Hará Aarón Expiación Una vez en el año Con la sangre del sacrificio Por el pecado Para expiación Una vez en el año Hará expiación Sobre él Por vuestras generaciones Será muy Dos A Yahweh Es Yom Kippur Verso 10 Yom Kippur Se hace a la expiación Por las impurezas Espirituales Y eso ya lo vimos En Yom Kippur Pero no nada más Por las impurezas De los Bnei Israel Sino por las impurezas Que hubieran ocurrido Con los utensilios Del Betamidash Amén Vamos bien Vamos a continuar El 11 Y el 12 Habló también Yahweh a Moshe Diciendo Cuando tomes El número De los hijos de Israel Conforme a la cuenta De ellos Cada uno dará A Yahweh El rescate De su persona Cuando los cuentes Para que no se No haya en ellos Mortandad Cuando los hayas contado Ahora Cada uno Aquí Anótenlo por favor Cada uno daba Su ofrenda Voluntaria No se le pedía Directamente A cada uno Recuerda que no había Venido Yahshua A Moshe Cada uno Daba su ofrenda Voluntaria Y vuelvo a repetir No se le pedía Directamente A cada uno Aleluya Continúa Hasta el 16 Por favor Esto dará Todo aquel Que sea contado Medio ciclo Conforme al ciclo Del Mishkan El ciclo Es de 20 Jeras La mitad De un ciclo Será la ofrenda A Yahweh Todo el Que sea contado De 20 años Arriba Dará la ofrenda A Yahweh Ni el rico Aumentará Ni el pobre Disminuirá Del medio ciclo Cuando dieren La ofrenda A Yahweh Para hacer expiación Por vuestras Personas Y tomarás De los hijos De Israel El dinero De las expiaciones Y lo darás Para el servicio Del Mishkan De reunión Y será por memorial A los hijos De Israel Delante de Yahweh Para hacer expiación Por vuestras personas Te das cuenta Para hacer expiación Por vuestras personas No había venido Yahshua Hamashiach Ahora Otra cosa Es la La ofrenda Que se debe dar Para el Para el templo Eso lo vamos a ver Después Entonces Cada que gila Tiene gastos De luz Gastos De agua Si se necesita detergente Para limpiar Etcétera Etcétera Muchas cosas En este caso En la congregación Gozo y Paz Se maquilan Miles de miles De miles De discos Cada disco Hay que quemarlo Comprarlo Digamos Se compraron Unas torretas Para quemarlas Eso cuesta dinero Cuesta la electricidad Cuesta El sobrecito Cuesta la Portada Que se le pone Al disco Etcétera Etcétera Eso sirve Para la manutención De la casa De oración Porque muchos Pueden venir Y disfrutan Etcétera Pero si no Ofrendan Para que haya luz Para que haya agua En los baños Etcétera Etcétera De que se trata De que se trata Todos tenemos que cooperar Bendito es el abacado Shumem Dice el 16 Si tomarás de los hijos De Israel El dinero de las expiaciones Y lo darás Para el servicio Del Mishkan Lo darás Para el servicio De que? De reunión Y será De reunión Porque aquí nos reunimos Aleluya Esta es una casa de oración No es el Bet Gamidash Pero aquí está El nombre Bendito Y el eterno Le plazo Levantar esta congregación Bendito es el Y será por memorial A los hijos de Israel Delante de Yahweh Para hacer expiación Por vuestras Personas Nosotros Si no estamos hablando De que Expiamos nuestros pecados Así Yashua ya pagó el precio El Mishkan Necesita En el caso De la construcción Etcétera No el Mishkan Nuestro Tenemos el Huacodiz Pero el Mishkan Necesita Necesita ser Reparado Pintado Vamos a pintar Unas paredes Ahí Etcétera Etcétera Vamos a continuar En adelante Yo te voy diciendo Habló más Yahweh a Moshe Diciendo Harás también Una fuente De bronce Con su base De bronce Para lavar Y la colocarás Entre el Mishkan De reunión Y el altar Y pondrás En ella agua Y de ella Se lavarán Aarón Y sus hijos Las manos Y los pies Por eso nosotros Hacemos aquí El Netilach Yadayim Netilach Yadayim Anoten entonces Pastores Ruanim Todos hermanos Por favor Entonces tú eres Todos somos Kuanim Sumo Kuen Solamente Yahshua Hamashia Aleluya Apocalipsis 1.6 Israel 1.6 Entonces nos lavamos Por eso venimos Perfumados Nos bañamos Nos lavamos Las manos Nos lavamos Los pies Nos lavamos La cabeza Todo el cuerpo Pero aquí Hacemos una mala Representación Del Netilach Yadayim Aleluya Amén El verso 20 En adelante Cuando entren En el Mishkan De reunión Se lavarán Con agua Para que no mueran Y cuando se acerquen Al altar Para ministrar Para quemar La ofrenda Encendida Para Yahweh Se lavarán Las manos Y los pies Para que no mueran Y lo tendrán Por estatuto perpetuo Él Y su descendencia Por sus generaciones Habló Mas Yahweh Amoshe Diciendo Tomarás Especias finas De mirra Excelente 500 ciclos Y de canela Aromática La mitad Esto es 250 De cálamo Aromático Perdón De cálamo Aromático 250 De cacia 500 Según el ciclo Del Mishkan Y de aceite De olivas Un gin Y harás De ello El aceite De la cadosh Unción Superior Un guento Según El arte Del perfumador Será el aceite De la unción Cadosh Aleluya Que ha de ver Olido Rico No Bendito Es el abacador Y harás De ello El aceite De la cadosh Unción Superior Y oro Un cuento Según el arte Del perfumador La sabiduría Que le daba Al perfumador El abacador Será el aceite De la unción Cadosh Bendito es Yahweh A él le gusta Todo perfecto El eterno El eterno El eterno es perfecto Él quiere que hagamos Las cosas bien Él no dijo Ponle como tú Consideres No El más o menos Del mexicano El más o menos El ahí se va No Tenemos que quitarnos Quítate esa mentalidad Porque seguir la Torah Es otra cosa Bendito es el abacador Es que miren Amados A ver Cuando alguien piensa Más o menos Es lo mismo Que piensa Sobre el pecado No pero Como que no es mucho pecado Es poquito No es pecado Y entonces Mientras la persona No se quite esa mentalidad Nada más la mexicana Sino la mundial Sigue pecando Sigue transcediendo La bendita Torah Y se sigue maldiciendo Vamos a A ir hasta el 29 Con él un giras El Mishkan De reunión El arca del testimonio La mesa Con todos sus utensilios La menorá Con todos sus utensilios El altar del incienso El altar del holocausto Con todos sus utensilios Y la fuente Y su base Así los consagrarás Y serán cosas Kadoshín Todo lo que tocar En ellos Será santificado Aleluya Ahora ¿Qué hacemos En esta quejilá Y amados pastores Mucha atención Ruanim Saquenín Encargados de las obras ¿Qué hacemos? Vamos a suponer Que alguien Ofrenda Dona Una mesa Para el servicio De la casa de oración Lo que yo hago Entonces tomo aceite Que ya De aceite De olivo Extra virgen Que ya tenemos Aquí consagrado Y entonces Yo hago Pongo un poco De aceite En mi mano Y pongo Ese aceite En la mesa Y digo Queda consagrada Esta mesa Para el servicio En esta casa de oración En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua No estamos en la casa de oración Pero estamos en una casa de oración Y todo es consagrado Que se compra un teclado Una guitarra Un micrófono Una lámpara Y tú dirás Que exagerados No es que todo Tiene que estar consagrado Todo Todo tiene que estar consagrado Entonces Nada de que se meta Una mesa La que gila allá O acá Y bueno La donaron Si vamos No No De preferencia Cosas nuevas Porque si te regalan Un estéreo Una grabadora Donde se tocaba Música mundana De preferencia Cosas nuevas Todo tiene que ser consagrado Entonces Amados Ruanín Por favor Subrayen ahí Donde dice Y ungirás A Arón Y a sus hijos Y los consagrar Para que sean Miscuanín Perdón Perdón El 29 Así los consagrarás Y serán cosas santísimas Kadoshim Todo lo que tocar en ellos Será Kadosh Apartado Póngale una flechita Como yo lo estoy poniendo acá Ya lo tengo subrayado Pero Es muy importante Que tú hagas esto Amado Roy Todo lo que entre a la congregación Apartarlo totalmente Nosotros estamos apartados Para el Abacadosh Bendito es Yahshua Mashiach Vamos a continuar Un momento Ungirás también A Arón Y a sus hijos Y los consagrarás Para que sean Miscuanín Y hablarás A los hijos De Israel Diciendo Este será Mi aceite De la Kadosh Unción Por vuestras generaciones Sobre carne de hombre No será derramado Ni haréis otro semejante Conforme a su composición Kadosh Es Y por Kadosh Lo tendréis vosotros Cualquiera Que compusiere Un huento Semejante Y que pusiere De él Sobre extraño Será cortado De entre su pueblo Dijo además Yahweh a Moshe Toma especias Aromáticas Estacte Y una Y uña Perdón Estacte Y uña Aromática Y gálvano Aromático E incienso Puro De todo igual peso Y harás de ello El incienso Un perfume Según el arte Del perfumador Bien mezclado Puro y Kadosh Y molerás Parte de él En el polvo Fino Y lo pondrás Delante del testimonio En el Miscan De reunión Donde yo me mostraré A ti O será Cosa Kadoshim Como este incienso Que harás No os haréis Otro según su composición Te será Cosa sagrada Para Yahweh Cualquiera que hiciere Otro como este Para olerlo Será cortado Entre su pueblo Vean como dice El verso 38 Cualquiera que hiciere Otro como este Para olerlo Será cortado Entre su pueblo A ver el 38 Omen Ahora el 33 Todos Omen Será cortado Entre su pueblo Cierra Tutanaje El Eterno Es celoso El Eterno No quiere Que hagamos Cosas Que no están Autorizadas Por él Entonces Hasta que Este levantado El Miscan El Betamidash El Templo En Jerusalén Se volverán a hacer Todas estas cosas Antes Nada más Ahora Perfumémonos Bañémonos Hay unos Utensilios Que aquí En México Se llaman Estropajos Aleluya Esos quitan Las costras De mugre No es que estoy Consagrado No quiero que se me vaya El olor Cual olor No Estropajos No sé como se llamará Allá Amados Ranim Estropajos De que está hecho El estropajo De hilo O de zacate Bendito Es el Shengadol De quack Un Federico Es el acia mil Un 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 Gracias por ver el video.